¡Suscríbete al canal! ¡Ay! No hombre, pero es que... 0-3 ya vamos. ¡Puta madre! Me estaban disparando también de otro lado y no sé de dónde. ¿Dónde estaba ese man? ¿Qué es eso? Ah, es un cuarto. Lo vi, pero... Debe prestar atención. A ver si. ¿Alguien? ¿Por qué? ¡Out! ¡Oh! ¡No! este lado se regreso lo mate sin querer yo dispare porque si cometí una lechugada la vio el spawn aprovecho voy a darle 22 balas la maestra la 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 no me ignominó la bala según 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 bueno ahí tenemos a la jugada 30-11 esto es la thompson no 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 no